Entonces te presento mi casa, mi sala, comedor, muy amplia, muy cómoda para mi familia. Tienes todos, tres espacios, la cocina, la... Claro que sí, sala, comedor, comedor. Estoy muy a gusto, muy agradecida, feliz, la verdad es que esta casa llenó, superó, es más, superó todas mis expectativas y muy alegre. Gracias a la gestión de todos ustedes, el gobierno nacional, FINDETER, Consorcio Providencia, al ejército que hace un papel muy importante acá en la isla. Muchas gracias. Bueno, en... El Ministerio de Defensa estamos muy interesados que todo salga bien. Gracias. 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 Gracias, gente.